¿Qué se dice? Saludos. Soy Franklin Goldero, transmitiendo en vivo desde la calle Castillo Márquez, número 115, en la parte, donde aquí en la parte trasera de la Castillo Márquez, número 115, se está produciendo un incendio que ya está siendo subocado por las unidades del Cuelpo Homero de la Romana. Repito, calle Castillo Márquez, número 115, hay un incendio en este momento, una vivienda ha sido afectada por este incendio y el Cuelpo Homero de la Romana, personal del Cuelpo Homero de la Romana, se encuentra aquí, sofocando el siniestro y evitando que pueda expandirse. También está presente el personal técnico para hacer el levantamiento y realizar las investigaciones sobre el posible origen de este siniestro. Vamos a presentar las imágenes de la situación, el ambiente que se vive en este momento. Gracias. 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 La vivienda está construida a base de bloques. y techada de sin. Y aquí se encuentran las unidades del Cuelpo Homero de la Romana. La calle Castillo Márquez, número 115, donde se está produciendo este incendio, pertenece al sector de Bancola. Uno de los miembros del Cuelpo Homero de la Romana ha salido sofocado de este siniestro, uno de los jóvenes bomberos de aquí de la Romana. Está siendo asistido por el personal de la Cruz Roja Dominicana, aquí también está el coronel Dario Méndez, del Cuerpo Homero de la Romana. También está un oficial de la Policía colaborando con la situación. y está llevado hacia la humedad, ¿verdad? Para que él ha decidido su vida, para poder... para poder... para poder... ¿Héroes, chico? ¿Héroes, chico? Eso no es, hermano. ¿Ustedes también son héroes que también... Yo no me olvido cuántas prendidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes me han ido? No, no me han tomado bien mi pueblo. Ok. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda? No, pero no me han tenido en la vivienda. ¿Por qué? ¿Había mío? ¿Ustedes viste que había un bombero? No, sí, pero gracias a Dios lo trataba. No hubo pérdida inhumana, gracias. Ok, gracias. ¿Por ese bombero? Hermanito. Quedó grabado incluso ahí ese bombero. Sí, ese bombero. ¿Por ese bombero? Vamos a tratar de cuestionar, entrevistar al propietario de la vivienda. Continuamos. Ya ustedes ven, hicimos el llamado, Franklin, hicimos el llamado a que nos unamos en esta causa todos. Hay demasiada ferretería en la ciudad de La Romana, demasiados políticos que están en cuanto a vallas, ¿verdad? Se refiere y es bueno que nos unamos todos. Que vengan en asistencia a esta familia. Exactamente, ahora mismo, no es de que mañana, que pasado, no políticos que digan que no, que yo soy de tal partido. No, no, no. Todos unirnos en la causa, que vengan ferretería, hay demasiada ferretería en La Romana, todo el mundo que venga a la causa. Bueno, esta familia ha quedado sin techo. Vamos a tratar de entrevistar al propietario de la vivienda, a quien la situación, lamentamos la situación. Nos vemos bastante preocupados. Bueno, ¿qué pudo haber producido el incendio? A mí qué sé yo. Yo no sé. ¿Cuántas personas había en la casa en el momento de producirse? No, no sé yo, no estaba aquí. No estaba acá. ¿Cuál es su nombre? Ramón Hernández. Ramón Hernández. Hemos hecho el llamado a, sé que es muy rápido, hemos hecho el llamado a políticos, a ferretería, para que vengan ya en auxilio de ustedes. Nos dicen que habían menores de edad, había un menor de edad, ¿verdad? Que pudo ser. Estamos haciendo el llamado para que le metan la mano a ustedes. ¿Qué tienen que decir respecto a todo esto? Estos políticos que están ya, ¿verdad? En la paleta ya haciendo política y pueden hacer ayuda en esto. Bueno, una familia de limitados recursos económicos que necesita la asistencia de los diferentes sectores políticos y económicos de aquí, de la Romana. ¿Cuántos niños usted tiene? ¿Cuántos hijos? Cuatro. Cuatro hijos. Bueno, lo importante es que no ha habido pérdidas humanas, lo material puede recuperarse. Y aquí nos encontramos varios representantes de los medios de comunicación de la Romana, cubriendo las incidencias de este siniestro que se ha producido aquí en la calle Castillo Márquez, número 115, que pertenece al sector Bancola. Su propietario, Ramón Hernández, ha dicho que tiene cuatro hijos. Podemos ver que se pudo salvar muy poco, se pudo salvar muy poco de esta vivienda, por lo tanto se requiere la ayuda de los diferentes sectores económicos y políticos para esta familia que se ha quedado prácticamente en la calle, sin techo. Se ha podido salvar muy poco de los enseres en este hogar, como pueden ver acá. Mientras tanto, los bomberos del Cuerpo de Bomberos de las Romanas, el personal del Cuerpo de Bomberos de las Romanas se está empleando a fondo en este siniestro. Miren, tiene que salir de ahí. Repetimos, quienes están sintonizando en este momento, se ha producido un incendio en la calle Castillo Márquez, número 115, en el centro de la ciudad, en el sector Bancola, de aquí de la Romana, donde una vivienda ha sido afectada por este siniestro. Esta familia, cuyo propietario tiene cuatro hijos, se ha quedado sin nada, se ha quedado sin techo y se requiere la asistencia de los sectores económicos y políticos para ayudar a esta humilde familia. Vecinos del lugar han elogiado el desempeño del Cuerpo de Bomberos de las Romanas, inclusive uno de los socorristas de los bomberos de las Romanas fue definido como un héroe por uno de los vecinos aquí en el lugar. Recuerden que cuando se produce un evento, una emergencia, siempre debe saber la dirección correcta y tener los teléfonos de los organismos de socorro, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana y, sobre todo, si se desconoce los teléfonos de emergencia, usted puede marcar el teléfono en el teléfono Aterisco 911, que es el sistema de emergencias 911, Servicio Nacional de Emergencias. Esta vivienda, construida de bloc y techada de zinc, prácticamente no se ha podido salvar nada en este hogar, donde esta familia lo ha perdido todo. Su propietario, Ramón Hernández, ha dicho que convivía aquí con cuatro hijos. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas. Se encuentra aquí, en este lugar, en este evento personal de la Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos de la Romana, también de la Policía Nacional, prestando asistencia en esta situación que se ha presentado, en este incendio siniestro en la Castillo Márquez, número 115, donde una vivienda ha resultado afectada, una vivienda construida de bloc y techada de zinc. Pocos en seres del hogar fueron salvados por los vecinos, que socorrieron en primer momento durante este siniestro. Ahí está el propietario, se ha acercado. No, pregúntale a alguien que conoce, no, incluso, hay otra vivienda. Nos informan que hay tres viviendas en una, por lo tanto estamos hablando, estamos hablando de varias familias afectadas. Tratan de ayudarle a estas personas, son tres viviendas en una. Nos dicen los vecinos, que se trata de tres viviendas en un solo local. Vamos. Este es el panorama sombrío, tétrico de dolor, de desesperanza que se vive aquí, porque varias familias han resultado afectadas. En este siniestro, un solo local, pero nos dicen que residían tres familias. Una sola edificación, pero residían tres familias, de acuerdo con lo narrado aquí por vecinos. Castillo Márquez, número 115, que pertenece al sector Bancola. Gracias a Dios, ninguna persona resultó afectada. Bueno. Está Giovanni Reyes, reportando también en directo a través de sus plataformas sociales. Él ha dicho, y bien ha sido, que en la mañana de hoy se produjo también un incendio en Romana del Oeste, donde una empresa resultó afectada, una empresa dedicada a realizar labores de iluminación, pantalla gigante y de luces, tramoyas y todo esto. Esta empresa también resultó afectada en la mañana de hoy en el sector Romana del Oeste. Es decir que datos que manejamos, datos que manejamos dos viviendas o dos locales han resultado afectados en el día de hoy. Esta mañana en Romana del Oeste se produjo también un incendio, donde un almacén resultó afectado por el mismo, por el siniestro, y ahora una vivienda en la calle Castillo Márquez, número 115, que pertenece al sector Bancola, en el municipio de La Romana. Aquí vemos una unidad del cuerpo bombero de La Romana. Los vecinos han halagado el papel desempeñado por estos organismos de socorro, por este organismo de socorro, para evitar que el incendio se prolongara o afectara otras edificaciones. Aquí ha estado presente la Policía Nacional. Como ustedes pueden ver acá, están presentes los agentes de la Policía Nacional. Fuera y dentro, donde se está produciendo este siniestro, también ha estado la Cruz Roja Dominicana y, por ende, el personal del cuerpo bombero que le atañe cubrir, socorrer durante este evento que se ha presentado. Datos que manejamos en el día de hoy, dos siniestros. Dos siniestros se han producido en Romana del Oeste, un almacén que pertenece a una empresa de eventos. Resultó afectado ese almacén esta mañana y ahora esta vivienda en la calle Castillo Márquez, próximo a la gobernación de La Romana, próximo a la gobernación de La Romana y aquí hay otros establecimientos comerciales que operan en esta zona. Estamos hablando, próximo a Tienda Siberia, próximo a la gobernación de La Romana, próximo al Hospital Aristidefielo Cabral. Está el coronel Francisco Sepúlveda, también del cuerpo bombero de La Romana, haciendo el levantamiento para indagar, profundizar en el posible origen de este siniestro. Desde el momento su einer corte de la показación de la pobreza, iría a laка del castillo de la crisis. Estamos hablando de la corte de New York con un perfil de la vorbeza con una corte de relegación que no fallece entre la crisis. Está el órgano, es un paso a la corte de la crisis, no se puede establecer en un cambio de la crisis y de la crisis. López, suena a la crisis. Y aquí hay un cambio pronto a la crisis. Está el gran alteración de la guerra, es un cambio de la crisis. Establez a la crisis, que no es el cambio de la crisis del长ín, está el cambio de la crisis delante. el cuerpo de bomberos de la romana ha logrado sofocar un incendio que se ha producido en esta vivienda en la calle castillo márquez número 115 parte atrás una estructura que albergaba a tres familias repetimos estamos hablando de una estructura que albergaba tres familias que ha resultado ha resultado afectadas se han quedado sin sus seres del hogar prácticamente en la calle sin techo y por ende los sectores políticos y económicos deberían realizar su aporte su ayuda porque se trata de familias de limitados recursos económicos y que ameritan la asistencia de los más pudientes en esta valleta mañana escucha ahora es lo que te voy a decir, me voy a escuchar. Yo estoy aquí, te voy a ir camino para Bolivia, estoy aquí, en el parque grande, donde está el hombre de los periódicos. Y ahora mismo hubo un fuego grandísimo. Ay, muchachos, yo ando con Dios. Coronel, Coronel Francisco Sepúlveda, el Cuerpo de Bomberos de la Romana, ¿cuántas unidades llegaron hasta este lugar? Dos. Dos unidades. Y en lo adelante, ¿hay algún indicio que pudo haber producido el incendio? Todavía, todavía, todavía allí hay llave. Cuando ellos terminan de extinguir esto, entonces yo entro a salir y me estoy. Sepúlveda, uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos, el Teneciento Ustedes, tuvo, parece, quemadura en la cara cuando sacó el tanque de gas. ¿El personal de ustedes está bien preparado para este tipo de situación? Claro, hasta donde no han preparado. Bien, porque no sé que esas son cosas, gajes del oficio, que puede pasar. A una gente que brega con agua y té en una piscina, no le va a pasar eso. Pero a nosotros... Eso fue una parte de desriesgo. ¿Eh? Fue una parte de desriesgo. Bueno, ahí está. Pues bien, vamos a terminar de hacerle peticio para entonces decirle algo. ¡No, no, no! Cuando Francisco Sepúlveda, el departamento técnico, ha ofrecido declaraciones, no se ha adelantado, sino que esperará hasta que todo termine de sofocarse este siniestro, y entonces el departamento técnico hará las debidas averiguaciones sobre la posible causa de este siniestro. Bueno, lamentando esta situación y ojalá que estas familias puedan recuperarse con la mayor brevedad posible Este ha sido un reporte de Franklin Cordero desde la calle Castillo Márquez, número 115, parte atrás Próximo a la Gobernación Provincial de La Romana y del Hospital Aristidea Villayo Cabral Donde se ha producido el incendio de esta vivienda, varias familias afectadas Estaban albergadas en una sola estructura, una misma estructura Pero aquí residían tres familias de acuerdo con el reporte o los informes que hemos obtenido de los vecinos Cuídense mucho, que Dios les bendiga